qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar probando wind of night 2 un videojuego de 286 megabytes este videojuego tiene soporte nativo para mando y si se dan cuenta lo estoy moviendo con el mando por si les interesa el dato y pues bueno ahí en configuración no tenemos más nada vamos a la tienda a ver que nos venden en la tienda tenemos aquí espadas al parecer así mira son como blue trail no sé qué será ok aquí dice all que burro no había visto que hay de sea all literal dice all no sé cómo cambiarme a la siguiente pestañita ahí está mira aquí andamos en los cascos o algo así son como cascos vamos a la pestañita de un lado a ver no sé cómo devolverme ahí estoy aquí son como las armaduras ahí tenemos varias armaduras tan chidas espadas aquí tenemos las espadas únicamente hay unas ahí perroncillas pero dicen lo que a no es así se pueden comprar por ejemplo esa cuesta 250 moneditas vamos a los escuditos ya por último ahí tenemos unos mira ese por ejemplo está chidito el de las el de tipo moneda y bueno eso sería todo lo que hay en tienda torneo no sé que sea torneo vamos a ver qué hay aquí en torneo rules use tournament tickets to play attack to collect quién sabe que a ok aquí es como en línea órale aquí es como en línea bueno sale primero vamos a jugar en el modo normal y luego ya jugamos acá vamos al modo normal primero no sé qué sea eso no sé qué dice no lo voy a leer mucho texto a perro a dónde me metí ahí está creo que es que como que se me fue directo a ya el juego que curioso pero si es aquí ok aquí es el modo que yo quería jugar por niveles mira vamos al primer nivel obviamente obviamente nada eso no sé que sea vamos a darle play sal y vale a ver qué tranza porque arranza a perro se bonito está como en 3d bueno en realidad no sé estoy hablando muy pronto pero no sé training grounds que aquí como que va a ser el entrenamiento o algo así no estoy seguro ya veremos play dale play perro ahí está ahí está a perro jump ahí está se mueve solo amigos yo no lo estoy moviendo a la no salte que burro o ya perdí ok 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 se mueve solo yo tengo que saltar yo únicamente salto bueno de momento de momento ya veremos ahorita más delante que más toca curioso porque tiene modo torneo no entiendo cómo pudiera ser un torneo automático que hacemos como un monito de cuerda doble salto ok el doble salto está fácil aquí chocamos y se regresa las moneditas más cuerdita más cuerdita sunburns a no agarrar las demás que burro el doble salto ataque con cual atacaré a esta cita con la tacha no hueón espero que no me regresen hasta el principio uy no aquí aquí estamos bien aquí estamos bien dale 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 ataque 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 pum 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 a este también ataque 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 ahí está 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 de momento vamos bien ataque 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 ándale baboso ese triangulito no sé cómo recogerlo supongo que tendría que topar en algún lugar de acá no tope ningún lado no sé no supe cómo recoger ese triangulito a ya se como saltando un poco antes y haciendo que caiga justo ahí ahí la lié más o menos bueno ahí vamos al segundo nivel no se me conectó ni nada porque como lo tengo sin internet pues no me nada más me salió ahí la pestañita como que se iba a conectar pero no pasó a más vamos a ver qué tal está el segundo nivel hold hold shield a ver pero a cuál es el que tengo que dejar puchado hold chill pero a qué le tengo que no no ya no supe que le tenía que dejar apachurrado hold shield a ver otra vez otro intento aquí viene hold shield hold shield hold chill hold chill no sé con cuál no sé con cuál no sé con cuál carajo no no sé con cuál dice no sé con cuál botón dice hold shield pero no sé cuál es el botón correcto a ver vamos a esperar a llegar aquí hold shield hold shield como como holdeo el escudo como puedo dejar presionado el escudo si no me dice cuál es la tecla del escudo será éste será éste será éste será éste éste los voy a tener que presionar todos no este este alguno es porque ya lo he hecho ah ya 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 supe con cuál ya supe con cuál es con la palanquita es con la palanquita ahí está ahí está ya lo tengo ya lo tengo es con la palanquita es con la palanquita hold shield hold shield ella no funcionó funcionaba funcionaba bien ahorita y ya dejó de funcionar qué carajo el escudo el escudo ahí está sinceramente no sé cómo ponerme el escudo amigos hay ya ya sí ya supe como ya supe con cuál ya supe con cuál exactamente ahí está ahí está lo tengo lo tengo lo tengo huye aquí hold roll ahí está ahí está allá ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ok ok es la cruzita hasta no entendía cuál era el botón correcto vamos bien vamos a bien vamos bien vamos bien vamos bien ahí está listo listo me tarde un rato en entenderlo pero éste ya ya fácil pan comido pan comido ahí vamos 52 64 monedas creo que no me he perdido ninguna según yo oh ahí hold shield ahí olvide una a la bestia ahí hay un camino por abajo cómo se agarrará ese camino de abajo esto todavía no lo descubro tú ahí está no sé cómo todavía irme por esos caminos de abajo está curioso bueno vamos a activar el internet y nos vamos al modo torneo a ver qué se puede hacer aquí entre ya al modo torneo pero no sé qué carajos simplemente es otro nivel y ya ah tengo que destruir esas cosas no sé a lo mejor es por por ranking a la bestia ahí me petaron continuar no 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 continuar no ahí ya estoy en el modo torneo amigos pero no sé a ver tal vez porque simplemente porque hay una lista de un ranking o es eso es esto simplemente es porque hay un ranking ahí vas marcando tu puntaje bueno amigos pues yo por aquí voy a dejar este vídeo igual ese modo ranking por si le quieren jugar competencia algún amigo pues ahí para que marquen sus records y a ver quién llega más lejos que ustedes por cierto amigos ya cuando estaba jugando me salió este letrerito que dice que desbloquee el juego completo por lo que veo es un juego a medias no están todos los niveles desbloqueados así que pues para que lo tengan en cuenta y pues nada amigos yo por aquí dejo este vídeo chido guan la vimos